Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas al canal. En este vídeo vamos con un haul de moda, concretamente el de las rebajas. Me he comprado unas cositas últimamente y quería enseñároslas. Sinceramente no sé por qué llamo un juego de rebajas porque de las cosas que me compré solo una estaba rebajada, las otras eran de nueva colección, no sé qué me pasa pero no sé, quizá buscaba cosas específicas y en el apartado de rebajas no estaba. Así que bueno, lo necesitaba, me lo quise comprar, tampoco estaba a un precio súper súper elevado y vamos allá. A ver, en primer lugar, pasé por Shana en un córner del corte inglés y vi esta camiseta que llevo ahora mismo, ¿vale? Que es así, a ver. Me gustó mucho porque pone la frase esta, There are so many reasons to be happy and free. Y no sé, me pareció muy chula y estaba muy bien. De todas maneras, todas las prendas que os voy a enseñar las vais a ver puestas por aquí o por aquí, no sé dónde la voy a poner. Y bueno, así para que os hagáis un poquito una idea. Esta concretamente es la talla XS, que la verdad es que no sé si lo podéis apreciar, bueno, supongo que lo podréis apreciar en la imagen, pero queda anchita, ¿vale? Y bueno, es la XS, como veis. Y me costó 9,90. Quizá para ser de Shana es un precio caro, por así decirlo, porque en Shana te puedes encontrar camisetas de 1€, 1,99€, 2€, 3€, tal... Esto sería nueva colección, pero bueno, me gustó, me gustó el mensaje, cómoda para... la verdad es que es muy cómoda. Y cómoda para ir con vaqueros, con... no sé, situaciones así un poco más... informales. Y la verdad es que me ha gustado mucho. La he llevado ya algún día y es que me encanta. Me parece muy chula y esa es la primera cosa que me compré. Después fui a Pull&Bear y bueno, deciros que yo estoy buscando shorts vaqueros. Estaba buscando shorts vaqueros porque solo tengo uno de Zara, creo que es, así en un tono beige, marroncito claro. Y claro, pues quería uno vaquero, vaquero o algún otro color. Vaquero, vaquero no encontré ninguno que me gustara o que me quedara bien, así que bueno, opté por alguno un poco más colorido. Y esta es la única prenda que estaba rebajada, ¿vale? Son estos shorts así en un tono rojito, coral, naranja. Están muy bien. No tienen más, o sea, unos shorts normales con los bolsillitos atrás y los dos bolsillos delante, tal. O sea, no tiene más misterio. Lo habréis puesto también. Este, pues es de la talla 36 y este sí que estaba rebajado, como digo. Costaba 15,99 y lo compré a 9,99. Las que quedan muy bien, me parecen muy cómodos. Y había otros en tono verdecito, menta, que también me llamaban, pero bueno, es que también tengo que ver con qué lo puedo combinar de la ropa que tengo. Entonces decidí comprarme este primero y bueno, luego ya si me convence o si veo alguna cosita más, pues quizá me compré otro, pero bueno, de momento no lo tengo claro. Y bueno, después ya en Estradivarius, como veis, no son muchas, muchas compras lo que he hecho. Son compras que quería, que necesitaba. Y bueno, en Estradivarius me compré tres cosas, todo de nueva colección. Es que no podía ser de otra manera. Y me compré otros shorts, estos blancos. A ver. Que tienen, bueno, el detalle del botoncito dorado y la cremallera dorada. Así, son quizá un poquito más de vestir. Y tienen bolsillos falsos detrás. Lo vais a ver puesto también. Y bueno, estos quizá, pues eso, si sales un poquito más por la noche o por la tarde, un poco más arreglada, pues... Pues para eso los compré. Estos, a ver que encuentre cuáles eran. Aquí. Estos eran de la talla 36 también. Y me costaron 12,95. Y por último, necesitaba unas camisas, pero bueno, quería que fueran así fresquitas, pero a la vez elegantes, que pudiera combinar tanto con looks más informales como con looks más arreglados, por ejemplo, para ir a alguna entrevista de trabajo, para ir al trabajo o para lo que sea. Y bueno, me compré estas dos. Iguales. Pero en diferente tono. Me compré esta, la he puesto en la palcha para que veáis un poquito como es. Tiene el cuellecito así, ya luego te abrochas tú los botones que quieras. Y tiene la parte de delante esta un poquito, bueno, un poquito, transparente, así transparentosa. Y la parte de atrás también, pero solo esto. Es así, larguita. Pero bueno, te la puedes poner con algo por fuera, por ejemplo, con vaqueros o lo que sea. O te la puedes poner por dentro, con faldas así más elegantes de tubo, como yo me la he puesto en la imagen que vais a ver ahora mismo, o que estáis viendo. Y nada, está muy bien. Tiene el detalle de los botones que están escondidos aquí en la tirita esta, cosa que está bien, no lo hace tan basta, lo hace más elegante. Y esta me costó, es de la talla S, aunque queda bastante anchita, y me costó 15,95. Me compré otra igual, en un tono así negro, pues eso, para combinar. Si esta me la pongo con faldas oscuras, pues esta me la pongo con faldas claras. Y no sé, es que me pareció fresquita, cómoda, y entonces pues nada, por eso me decidí a comprarme el mismo modelo. Es que hay veces que, si te gusta un modelo, pues es bueno comprarse en diferentes colores, porque sabes que ese modelo te va a ir bien. Y te va a ir bien, te va a funcionar bien, te va a quedar bien, todo bien. Y esta es la última de las prendas que me compré. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como veis, no compré demasiadas cosas, compré 5, 5 cositas. Sí que es verdad que me he gastado un poquito más de lo que me hubiera gastado si fuera todo de rebajas, pero es que no había manera, no encontré nada que necesitara y que estuviera rebajado. Lo que suele pasar, que siempre te van los ojos a la nueva colección, porque lo ponen en puntos ahí estratégicos, donde tienes que ir a mirar. Pero bueno, en este caso, lo que os comento ha sido porque buscaba cosas muy específicas. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil. Todo esto que veis estará en tienda, porque me lo he comprado esta semana. Y nada más. Deciros que en las uñas, porque no sé si os habrá llamado la atención, pero bueno, en las uñas tengo este esmalte neón, rosa neón, tan espectacular de Leticia Güell. Tenéis una entrada en el blog para que veáis, para que lo veáis mejor y más de cerca y todo su esplendor. Y nada más, podéis seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, en el blog, por aquí, por el canal. Un besito y nos vemos al próximo. Chao. Chao.